Somos Sandra de Colombia y Marcelo de Argentina. Compartimos nuestras vidas y pasión por viajar. Queremos que vivan y sean protagonistas de nuestras aventuras. En un viaje de verdad, cada programa. Y elijan el destino de sus próximas vacaciones. Nos acompaña... Llegó Pasaporte Express. 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 Fue verte por primera vez Vivir tomados de la mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tuya en el bien y en el mal Hoy te demuestro Y cuánto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tuya en el bien y en el mal Hoy te demuestro Y cuánto te quiero Amándote hasta mi final Final Hoy te prometo Amor eterno Amándote hasta mi final 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 Podría morir No tengas miedo a sentirte María María Por mil años más Amarte por mil años Más mal Más mal Bella está Siento Me debo a sentirte Me debo a atrever Me debo a atrever Nada impedirá Pasaporte hasta mi final Podría morir Podría morir Esperarte Esperarte Una vida No tengas miedo a sentirte Amaría Por mil años más Marte por mil años más No te pierdas esto Y mucho más Con Pasaporte Express Te invitamos a suscribirte A nuestro canal de YouTube Pasaporte Express TV También síganos en Facebook Instagram Y Twitter Esta forma de vivir Pasaporte Express ¡Suscríbete al canal!